Estuvo pesado porque, obviamente, nadie se esperaba. Solamente Frank y yo sabíamos qué era lo que iba a pasar, esperando que así se viera. Y cuando fueron las cosas, todos se sacaron, el equipo verde, Carla, Gabby, Chacho. Y nosotros, pues, como no supimos así como qué hacer, ¿no? Carla entendió muy bien que no le contamos el plan que teníamos Frank y yo. Creo que ella entendía que también no podía ser tan obvia, ¿no? Yo supongo que ellos esperaban que votaran por mí. Por ti y por alguien más. Y supongo que iban a hacerlo de siempre, salvarme a mí y dejar a la otra persona. Puede ser que regrese Gabby. Quien regrese aplicamos la de sabíamos que iba a pasar eso. Por eso te mandamos. Ándale. Todo depende de lo que diga Gabby y de cómo lo tomen los verdes. Es que, aunque diga, los verdes hacen lo contrario. Los monos son Fernando. Los demás son monos. Monos siguiendo a su fin. En todos los sentidos los puso entre la espada. Lo puso entre la espada y la pared. Hablar de los monos ya es hablar de Fernando y sus súbditos. Esto debe de abrir los ojos a los demás monos. De que tengan la oportunidad de cuanto puedan antes de Fusión. Sacar a la persona que se va a volver su principal rival en Fusión. No sé si lleguen a abrir los ojos. Están hipnotizados. Totalmente hipnotizados. Cuando le preguntaron a Fernando de qué pasaría en Playa Fusión. Y cuando él dijo que puedo. Pues ahí ya, ya cada quien será su estrategia. Y yo sí vi a, por lo menos a Delia y a... Sí, claro. Ellos saben. Duele número 1.